Muy buenos días, mi nombre es Luis Medina Gual, soy el coordinador del doctorado interinstitucional en educación de la sede Ciudad de México. Este es el primer doctorado interinstitucional que el sistema universitario jesuita oferta y oferta en cuatro diferentes sedes. Sede Ciudad de México-Tijuana, sede Puebla, sede León y sede Guadalajara con el ITESO. Hola, yo soy Luz del Carmen Montes y soy la coordinadora de este doctorado en Ibero-Puebla. El objetivo principal de nuestro programa es formar investigadores educativos para comprender los fenómenos educativos de nuestro país y de Latinoamérica principalmente. El perfil de nuestros profesores, por supuesto, es de investigadores, muchos de ellos ya con reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores, niveles 2, niveles 3, niveles 1, que cuentan con mucha experiencia en distintos ámbitos en educación intercultural. La investigación que hacen nuestros académicos está alineada a nuestras tres líneas de investigación, impacto social de la educación, currículum y modelos educativos, sujetos y procesos educativos. Hola, mi nombre es Juan Carlos Silas, soy el coordinador del doctorado en el ITESO en Guadalajara. El tema importante que yo quisiera resaltar es para qué sirve un egresado de un doctorado y sirve para generar conocimiento. Los estudiantes y los egresados están generando conocimiento a través de su investigación, sobre todo, tanto en instituciones públicas como privadas. Otro tema importante es el de los reconocimientos. Nosotros vemos muy importante pertenecer al PNPC, Padrón Nacional de Programas de Calidad, que tiene que ver con los posgrados fuertes e importantes en el país. Uno importante también es que el año anterior, 2019, recibimos el premio a través de la doctora Terebrito, el premio a la mejor tesis de posgrado. Hola, yo soy Guillermo Tapia y continúo el programa de doctorado en la Ibero León. Nuestro programa de doctorado ha sido reconocido por el CONACYT como programa consolidado. Eso ha facilitado que nuestros estudiantes ingresados tengan la oportunidad de asistir a hacer estancias de investigación o estancias postdoctorales en diversas instituciones de la República Mexicana y del extranjero. Los estudiantes pueden asistir a cursos, seminarios, talleres o hacer estancias de investigación con investigadores reconocidos en otras instituciones del país. También es muy importante prepararse para ingresar a este doctorado. La posibilidad de ingresar a él tiene que ver con la formación de un buen expediente de antecedentes, de experiencia en investigación, de tener una buena tesis de maestría, de contar con artículos publicados y esos elementos forman un expediente que permite hacer una buena evaluación de ingreso al programa. Confiamos en que ustedes podrán conocer mejor este programa, pueden visitar nuestra página web, tener los datos específicos de integración de su expediente. En cuanto al plan de estudio se podría hablar de cuatro tipos de asignaturas. Una primera de corte teórico que tiene por objeto el mejorar y el fortalecer los conocimientos teóricos sobre educación y áreas afines. Tres tipos de asignaturas más de corte específicamente metodológica. Una primera tal cual que es metodología que se cursará durante diversos semestres que tiene por objeto el que el estudiante fortalezca los conocimientos y habilidades propias de la metodología de la investigación del campo educativo. Dos materias más. Una primera acerca de asesoría de la investigación donde el estudiante deberá trabajar juntos con su tutor para desarrollar su proyecto de tesis doctoral. Finalmente una última denominada seminario de evaluación donde los estudiantes trabajarán de manera colegiada junto con compañeros y tutores de otras sedes y de manera rotativa irán yendo a cada una de las diferentes sedes para elaborar este seminario de evaluación que tiene por objeto el evaluar y retroalimentar los diferentes avances de la tesis doctoral.